Para bailar la banca Para bailar la banca Para bailar la banca Te necesita Conferir la carrera con saboneta Para arriba y para abajo Para abajo y para arriba Te viviré Te viviré en mi vida por ti querer Por ti querer, por ti querer Mamá y mamá Mamá y mamá Mamá y mamá Mamá y mamá ¡Olé! ¡Esta! ¡Era! Para bailar la banca Para bailar a mano se necesita, mover la cadera con favoreza Arriba y pabaco, pabaco y pabaco, pabaco y pabaco Si eres mi vida por ti, por ti, por ti, por ti Pabaco y pabaco, pabaco y pabaco, pabaco y pabaco